Sin duda hoy es un día muy especial para nosotros en todos los sentidos, como grupo, como organización y esperemos poder convertir este día especial, el inicio de algo muy especial para todos en Jalisco, en toda esta región de Guadalajara y para una afición que tiene un nombre maravilloso que la describe. Y nuestro trabajo no está basado más que en encontrar las fortalezas, las debilidades, definir con mucha claridad dónde están los retos y las oportunidades, porque cada club, cada región tiene unas características únicas y el poder gestionarlas mitigando esas debilidades y apalancando esas fortalezas. Nosotros hemos llegado a la adquisición de Atlas con una enorme responsabilidad, con un enorme compromiso, insisto, de trabajo, de entrega, de pasión y de intensidad. El lunes hemos anunciado que Atlas hoy pasa a ser parte de la familia Orlegui Sports. Hay dos retos muy claros, muy específicos. El primero es la situación financiera del club y el segundo es el reto deportivo, que no es sencillo, porque estamos en la parte baja de la tabla del descenso. Tenemos la responsabilidad de custodiar un tema que es sagrado, que es el valor más grande que un ser humano tiene, que es su corazón, que son sus ilusiones, que es su fidelidad y hemos buscado a la persona que considero tiene la experiencia, la madurez, que comparte los valores organizacionales que nosotros tenemos y que considero es la persona idónea para presidir a esta institución y ese es Pedro Portilla, aquí a mi izquierda. La motivación está top, la motivación es mayor. A partir de hoy soy una pieza más en este gran engranaje humano que estamos conformando. Sé también que hay un equipo de talento muy importante en todas las áreas que conforman, las áreas deportivas, desde luego las áreas de fuerzas básicas y todas las áreas de apoyo de oficina. Así lo vamos a enfrentar. Vuelvo al fútbol mexicano después de 11 años y no tengo intención de dejar pasar esta oportunidad. Gracias. Sé que está el club en muy buenas manos, en una muy buena organización y por sobre todas las cosas en muy buena gente, en muy buenas personas. Eso es lo principal y sé que la gente de Atra lo va a valorar mucho, la atlista lo va a valorar. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, el compromiso mío de cuerpo técnico de todos los jugadores va a ser el 100% seguro. Gracias. 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 Gracias.